Las distintas alternativas de la fiesta de la educación física del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer están en estas imágenes. Así es Rosana, buenas tardes, buenas tardes a toda tu teleaudiencia. Verdaderamente es un trabajo en equipo institucional hermosísimo que nos convoca a la familia. Es la oportunidad de estar todos juntos y que vean, puedan apreciar el adelanto y la destreza de sus niños en cuanto a todas las coordinaciones y a las directivas que los profesores han implementado en este recreamiento infantil que estamos por vivir. Siempre hay un hilo conductor que envuelve a toda la fiesta de la educación física del Amanecer. ¿Este año cuál es? Los cuentos de películas del Amanecer. Un Amanecer de cuentos, donde vamos a revivir cuentos, fantasías, historias que nuestros pequeños nos deleitarán en este hermoso show que nos tienen preparados. Seguramente mucho tiempo de trabajo. Así es, todo un año de trabajo, más allá de la historia en sí que tiene los cuentos del Amanecer, son las partes físicas, donde nuestros profesores trabajan semanalmente para llegar a sus objetivos. ¿Cómo hicieron para recrear este tema con los alumnos del secundario? Y cuesta, vos sabés que el adolescente no es fácil, pero igual se adaptan porque son chicos muy buenos. Bueno, ¿qué puntaje le vamos a poner hoy a los chicos? Y como siempre, superamos el 10. Nini, ¿en tiempo de inscripciones? Estamos, estamos, ya estamos en tiempo de inscripción en todos los niveles, en ambos turnos. Tienen que pasar por la administración de ambos institutos, que lamentablemente nosotros no tenemos organizado de esa manera. En el nivel inicial, estamos por Quintana, al 1557, el nivel primario y secundario, en Plácido Martínez 952. Gracias por invitarnos como siempre. No, por favor, que se deleiten de esta belleza.